Bueno, yo soy Daniel Basualdo, tengo 38 años, hace 14 años que quedé ciego, quedé de grande, por un debilitamiento de retina que se me debilitó muchas veces, y bueno, se la aplicaba en el lugar, pero al poquito tiempo se desprendía y bueno, las últimas dos, lamentablemente ya se apagó la luz. No apagué de sur y me cortaron. Bueno, soy masajista, desde que perdí la vista, empecé a buscar una opción de encontrar un trabajo, porque yo me dedicaba a la gastronomía, soy chef. Me dedicaba a eso, todo lo que he relacionado a eventos, y bueno, seguí cocinando, estando ciego, hice muchas fiestas, igual en la cocina, pero empecé a buscar algo para hacer algo por mi cuenta solo. Y bueno, apareció esto, que al principio no me gustó nada, porque empecé con el curso menos indicado, que era estética, y bueno, ahí como que me pinché, ¿viste? Fue un año que dije, uy, ¿para qué? No sé, bueno. Y bueno, después tuve la suerte de encontrar un profe del masaje deportivo, un crack, y ahí me di cuenta para qué lado yo tenía que ir. Y empecé a meterme más para el oriental, masaje japonés, shiatsu, hawaiano, y me escapé por ese lado, desde otro lado, fusionando el masaje con la energía, y acomodar a la envase que traemos. Y es así, es así totalmente. Es como que yo a vos te apague los ojos por un rato, en un día. Vos vas a dejar de prestar atención, bueno, se te apaga la visión, pero vas a prestar más atención al escuchar, porque el ver es como que te dispersa muy rápidamente. Por ejemplo, vos estás hablando conmigo, y de costado te pasó alguien con un buzo amarillo, giraste la cabeza para ver quién era el del buzo amarillo. Y con el oído no pasa eso. Y con el olfato tampoco. Entonces te concentrás en esos sentidos, y los potenciás. El problema de base mío es que a los 18 años se me declaró una toxoplasmosis. Poco usual, y bueno, hice el tratamiento todo, pero la secuela que fue, entre comillas, la más leve, fue debilitarme la retina. Yo hice el tratamiento, me curé, entre comillas, de la toxoplasmosis, que puede ser adquirida de cualquier forma, de lavar más las frutas, cocinar más las carnes, el pelo del gato, del chancho, hay un montón de opciones, no es solo agarrársela en el embarazo de la mujer. Así que yo tuve esa mala suerte, y bueno, me dejó el debilitamiento de retina, y bueno, es lo que me hizo. Lo único que no hacía durante... Se me desprendía la retina, lo único que no podía hacer era leer la letra pequeña del diario, ¿viste donde dice la fecha? Eso. Y después las últimas dos operaciones, sí, ahí sí, se cortó y no se veía más nada. Pero hasta ese momento, hasta las dos últimas operaciones, sí, manejaban, andaban en bici, común, común. No, mirá, el oftalmólogo me dijo, esto puede ser que te aparezca, pierda la vista, puede ser que no, por ahí la retina se quedó pegada y zafamos. Eso, después psicólogo... Para serte sincero, mis psicólogos son los fierros, el gimnasio. Así que yo voy, entreno y ahí descargo, y yo me encuentro ahí. Intenté hacer terapia, no me resultó, hay gente que la hace muy bien, a mí no me sumó, entonces traté de resolverlo de mi forma, no sé si estuvo bien o mal, pero bueno, me salió así. Y después cuando perdí la vista, sí, ahí estuve en tema de aprender a leer, escribir el braille, y bueno, ahí es como a los 26 años volver a preescolar, porque tenés que aprender a leer, a escribir, a caminar solo, a agarrar confianza para salir de vuelta a la calle, porque es una rehabilitación, orientación, es todo un tema. No es tan fácil, pero digamos, se puede hacer, pero bueno. Hay que adaptarse el shock de salir a la calle con un bastón blanco, del qué dirán, que es lo que menos importa, porque vos salís y sos uno más del montón, nadie se da cuenta, son los menos, y vos decís, me hice tanto la cabeza por esto, y al final soy uno más del montón, porque es así. Creo que Argentina está muy atrás, porque en realidad no hay tantos discapacitados. Ponete a pensar que Europa, Estados Unidos, ellos tienen muchas personas discapacitadas por las guerras, y nosotros no tuvimos ninguna guerra más que Malvinas. ¿Me entendés? Y por consecuencia de eso, nuestro país no está tan preparado, le falta un montón. Es como, no sé, faltan el respeto, pero no tanto para el discapacitado, para todos. Porque a veces yo pongo el ejemplo, voy caminando por, no sé, por la 9 de julio, y vos vas caminando y yo me acerco y te pregunto, disculpa, ¿me podés decir la altura de la cuadra que estamos? Y hay muchos que te responden, ah, no, discúlpame, yo no soy de acá. Y no es que seas o no seas, es girar la cabeza, mirar a la pared, y decir, al 900, al 1000, al 1100. Es fácil. Y después tenés días, claro, y después tenés días que la gente, no sé, yo digo siempre, salieron todos, y te dan una mano para cruzar la calle, la avenida, súper cordiales. Yo qué sé, digo, hay días, pero hay días que, viste, estás para cruzar una avenida, y puedes estar 15 minutos y nadie se te acerca y te pregunta. Y es difícil. Creo que no habrá sido fácil para ello. Pero bueno, me dejaron ser, me acompañaron, que eso es un montón. Me acompañaron siempre. Yo tengo dos hijos, ellos también siempre están conmigo. Me acompañan en todo. Y mis viejos, mis hermanos, amigos, amigos de fierro. Y están, están. Obviamente le habrá pegado, pero bueno, me dejaron ser y no me sobreprotegieron, entre comillas, porque creo que eso es lo peor que uno puede hacer para una persona que en su casa tiene con alguna discapacidad, protegerla por demás y no dejarla ser, porque lo terminás cubriendo, haciendo cosas que después necesitamos hacerla por nosotros mismos. Porque en el día que ellos no estén, ¿qué vamos a hacer? Claro, sí, sí, sí. Mirá, y Jazmín, que fue la que más vivió, digamos, porque ella tiene memoria de sus seis años, que yo veía. Entonces, tiene más recuerdos. Rodrigo era más pequeñito, entonces él ya vivió como que lo poquito que llegué a ver, era muy pequeño él. Pero no, sí, siempre ayudándonos, ellos siempre están. Bueno, obviamente, ellos tratan de protegerme, de ayudarme, pero bueno, ellos son mis hijos. Pero bueno, así estamos. Nos vamos de vacaciones, hacemos todo, pero bueno, tenemos una relación súper linda, pero bueno, ellos y yo, lo ayudamos entre los dos, entre los tres, digamos, en realidad. Porque me empezó a gustar mucho el estilo que empecé a adquirir. El deportivo me gustó, y si podés corregir a una persona de elite, de ahí para abajo, podés corregir a todos. Y entonces me empecé a buscar el estilo que, por la fuerza que yo aplicaba, por la técnica, y bueno, empecé a sumarle por ese lado. Y bueno, hoy en día me vienen a buscar, tengo jugadores de Radbiers, de dos equipos, de San Carlos y Brendan, después tengo físicos culturistas, gente que juega al tenis, maratonistas, gente que hizo el Cruce de los Andes, participé en los equipos de cada uno de ellos, desde el lado de descontracturarlo y acomodarlo. Mirá, la discapacidad acá en Argentina es muy difícil que consigas trabajo, no quiere decir que es imposible. A mí, todavía yo sigo esperando que, no poniéndole un color de partido político, sino del lado del Estado, nunca se ocupó de mi parte, en el sentido, ofreciéndome trabajo, ni una, viste, forma de insertarme laboralmente, porque con una pensión, creo que, no sumo para nada, una pensión por discapacidad, podés pensar que son 12.000 pesos, hoy en día. ¿Quién vive con eso? Y entonces, yo empecé a buscar la forma de capacitarme, bueno, me avisa una amiga que había estudiado conmigo, masaje sueco, me dice, mira, acá en Palermo van a estar tomando masajistas, querés venir a hacer la prueba, bueno, voy. y cuando voy, el dueño, muy buena onda, me dice, mira, si sos bueno, quedás, y si no, te agradezco, no voy a hacer diferencia con vos, y es lo que busco, le dije, y bueno, le hago el masaje de prueba, todo, me dijo, bueno, vení, vamos a la oficina, vamos a hablar, así que así de una, y así estuve con ellos 5 años, y cuando yo entré, tomía 4 masajistas más conmigo, y por suerte me pude ganar mi clientela, a todo, y muy agradecido a él, esos 5 años y medio que estuve trabajando, que hoy en día, él viene a hacerse, de su peluquería, viene al local donde estoy yo, a hacerse masaje conmigo, y él tiene 3 masajistas de empleada, así que imagínate, me pone muy contento por este lado. Cuando empecé con los masajes, me anoté para ser monotributista, bueno, después pasé a ser autónomo, y obviamente al empezar a ser monotributista, perdé la pensión, no son compatibles en el sistema, aunque yo tenga la discapacidad, no son compatibles, entonces, dejá de cobrar ese beneficio, o aporte que te puede llegar a hacer el Estado, a no cobrar más nada. Hoy en día, si yo no facturo, no cobro nada. A Zamora, bueno, llego hasta la estación, tomo el tren, y de Constitución, el 59, el colectivo que siempre uso, para llegar hasta Recoleta, y bueno, camino después a las dos cuadras, llego a la peluquería, a organizar todas las cosas, y bueno, eso es el llegar, hora y cuarto más o menos de viaje, si no hay nada raro en el camino, si es horario pico, olvídate, es muy difícil, tiene que ser alguien que venga con tiempo para ir a su trabajo, o para su trámite, porque si es en horario pico, viene muy lleno todo, muy apurado, todo viene con el tiempo justo, y ahí pasás más desapercibido que otra cosa, es más, si no te chocan el bastón, y a veces te lo enganchan y te lo rompen. Las dos cosas, hay gente que te viene y te dice, ay pobrecito, vení que te ayudo a cruzar, no, no, discúlpeme, pobrecito, no, yo ya encima, no me gusta, el pobrecito para nadie, entonces, creo que todos tenemos alguna falencia, o alguna necesidad, y hay otros que vienen y te hacen que querés que te ayude a cruzar, o precisás algo, ahí podés responder sí o no, que si decís que no, está bien igual, porque por ahí es una zona de confort que vos estás, y no necesitas cruzar con alguien, porque ya conoces todo, pero bueno, no, hay de todo, hay de todo. Y a mí con cada cosa con su nombre, por ejemplo, la persona de silla de ruedas, se le dice persona discapacitada, o que no tiene, no tiene piernas, entonces, no hace falta ponerle sobrenombre, o para quedar bien, y el ciego es ciego, el sordo es sordo, el mudo es mudo, porque si no, es como decir, el muchacho que no habla, y es mudo, el muchacho que no ve, no, es ciego, a mí me parece así, yo qué sé, y fue difícil, cuatro meses con la peluquería cerrada estuvimos, pagando todo, muy difícil, pero bueno, quedaron muchas deudas, que se irán pagando, a medida que pasa el tiempo, obviamente, uno trata de ser responsable, pero, nos afectó a todo, y, y bueno, como dije en un principio, acá, si trabajamos, cobramos, y si no hay, no se trabaja, no se cobre, y no hay plata, uno puede cubrir con sus ahorros, hasta donde puede, pero en un momento, también empezamos a ver, que ese ahorro, quede para, para nuestras cuestiones personales, pero, pero, pegó difícil, el tema de la pandemia, hasta que después, la gente empezó a entender, que, teniendo los recaudos necesarios, y nosotros desde el local, lo mismo, se puede hacer, entre comillas, una vida bastante normal, porque, es cuestión de higiene, yo me animo a todo, a hacer, esa es la verdad, y cuando estoy en el baile, y me doy cuenta, que no puedo, ahí pido ayuda, yo soy medio un kamikaze, ese es el problema, que creo que tengo, yo me riego, voy, capaz que después, mido las consecuencias, y otra persona, primero mide las consecuencias, y, y de ahí evalúa, si lo puede hacer, yo voy, intento, y lo hago, y si me salió mal, me sirvió como experiencia, creo. Daniel. Mirá, de tecnología, la parte humana, no se puede reemplazar, en un montón de aspectos, y tiene que ser así, tiene que mantenerse lo humano, en ofrecerse, en colaborar, en preguntar, nunca está de más, y siempre suma de más, después la tecnología, para trabajar, por ejemplo, yo tengo el celular, que tiene un lector de pantalla, y todo lo que vos me mande escrito, a mí me lo pasa, me lo lee, a un audio, entonces, y yo lo que escribo, me lo va diciendo, por ejemplo, deslizo el dedo sobre la pantalla, del celular, y me va diciendo, que estoy tocando, la A, la S, la D, escribo en el mismo teclado, que vos escribís, del celular, y una vez que levanto el dedo, se marca la letra, y hasta que forme una palabra, y le doy espacio, y ahí me dice, qué escribí, qué palabra, y así, o si no mando audio, pero hoy en día, con la tecnología, los lectores de pantalla, vienen muy bien, hay tecnologías más caras, que son difíciles de adquirirlas, por el costo económico que tienen, hay por ejemplo, una camarita, que te dice, productos, del supermercado, quién entra, hasta el número de colectivos, que podés boaje, hay un montón de cosas, pero bueno, eso tiene un valor importante, mirá, esa tecnología acá en Argentina está, es una camarita, que se la podés pegar, viste, cerca de los lentes, de los anteojos, y tiene un parlandito pequeñito, que te va diciendo, por ejemplo, viene Georgina, antes que yo me dé cuentas, te escuche, viene Tadeo, viste, todo así, o tiene reconocidos productos, no sé, un paquete de galletitas, también podés registrar líneas de colectivo, que a la lejanía, te va a avisar, que viene un colectivo ese, y no tenés que estar una hora esperando el colectivo, y si son costos, que acá en Argentina, lo están vendiendo, en 4 mil dólares, imagínate que son, muchos, muchos pesos argentinos, hoy en día, pero sí, no, sería fantástico, porque te facilitaría un montón, en ese sentido, correr, usamos un, como una correa, que tiene una manija de cada lado, yo me agarro de esa manija, y, y el guía, se la agarra al otro lado, y vamos más o menos, una, como una soga de 30 centímetros de, de distancia de uno y del otro, y vamos a la par, en bicicleta, yo anduve en la reserva, de acá, de Puerto Madero, yo con mi bicicleta, y andando con una mano, y de la otra mano, me agarraba del manulo de la otra persona, eso así andaba en bicis, después tenemos las bicis standard, que son las dobles, pero bueno, es otra cosa, pero la bici individual, la uso desde ese lado, y después, ¿qué no puedo hacer? creo que hice todo lo que, supuestamente no podía, hice clases de, de capoeira, king boxing, hice un tiempo, a mí me gusta el deporte, es lindo, en una etapa, me fui a Brasil solo, 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 que pobre mi casa, creo que eso, se asustaron demasiado, pero bueno, en ese momento, estaba estudiando portugués, y creo que era una forma de probarme, estaba muy en una zona de confort, trabajando siempre, yendo al mismo lugar, todo muy igual, muy parecido, entonces ya me estaba aburriendo, entonces necesitaba desafiarme nuevamente, y me fui solo, con otro idioma, y después, bueno, sí, me voy de vacaciones con mis hijos, nos vamos los tres, y tratamos de recorrer, recorrer lo que es Argentina, y bueno, haciendo de todo, cuando vamos a un lugar, no sé, fuimos a la vuelta a San Luis, y yo tenía el bastón plegado, cerradito, y, hicimos tirolesa, que en la mitad del, del circuito, el muchacho, se dio cuenta que yo no veía, y me dijo, uy, nos ve, y ahora, ¿qué hacemos? Y lo mismo que hicimos, de la mitad para atrás, le digo, lo mismo, le digo, no también nada, que te des cuenta ahora. Después, después sí me indignó mucho, en una situación, en cataratas, por ejemplo, todavía no me dejaron hacer el bote. Eso sí, porque no veo, así de sencillo me dijo. Estuve el año pasado, para octubre, pues fui con mi hermano, y con un amigo, y me dijo, no, no puede ir porque no ve, y después, otra vez intenté antes que eso, y tampoco me dejaron. En el bote, viste, que te meten por entremedio de las, de las cascadas, que no sé qué tiene de riesgo, si te ponen chaleco, para flotar, y demás. Igual se nadar, pero bueno. Depende también de las posibilidades, y depende de cómo sea tu familia, creo. Yo tuve la suerte de que de mi familia, me acompañaron, y siempre me apoyaron en las cosas que yo quería hacer. Aunque le parecían un montón de veces una locura, pero siempre me apoyaron. Y hay muchas personas que yo conozco, que el primer paso, cuando uno queda ciego de grande, es aprender a leer y escribir braille. Hay muchas personas que van y lo acompañan, y la palabra esta que no dicen, lo acompaño a que venga a estudiar, lo llevo y lo traigo, te dicen. Yo digo, no somos paquetes. Entonces, ya empieza esa sobreprotección. Y hay muchas personas que le queda cómodo eso. Pero yo digo, en algún momento, esas personas no van a estar. Entonces, yo creo que está bueno valerse por uno mismo. Y en un momento, el por qué yo, siempre está. A vos te pasas, te cortas la mano y decís, ¿por qué me corté la mano? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? En un accidente. Y sí, para mí, yo tuve la suerte de, como siempre digo, fueron ocho meses que me costó adaptarme a esto, de aceptar que tengo una discapacidad, de que no veo, y me costó. Hay gente que le toca cinco, ocho, diez años, y conocí con esa distancia, que se quedaron encerrados en su casa y no la aceptan. Y siguen en la calle, salen solos, pero no aceptan que tienen ese tema. Y bueno, yo creo que es aceptar. Hay cosas que vamos a poder hacer solos, y hay cosas que necesitamos ayuda y creo que nos están mal reconocer. Y todos siempre necesitamos ayuda en algo. Enojo está cuando bajás del tren y la gente te choca. Ahí está el enojo. O, viste, vas caminando por alguna avenida y te chocan. Y creo que ese es el enojo, por ese lado. Porque vos decís, no puede ser que no te vean. Porque voy con un bastón, no soy petiso, por decirlo. Me ven que vengo. Entonces, o te enganchan en el bastón y te lo patean. Uy, disculpa, no te vi. ¿Y qué hacemos? Te presto un bastón y salimos los dos juntos, tengo ganas de decir la vez. Creo que no, 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 para serte sincero, no. Me gustan mucho, muchas cuestiones de muchas personas como se enfrentan a la vida, pero ídolo, ídolo no. Por ejemplo, yo lo veo a Messi, en su problema cuando estuvo con el crecimiento, y cómo se desafió, y dónde está hoy en día. Un ejemplo como ese, hay un montón, pero creo que es el más conocido. Inyectando ser humano de crecimiento, todo, y que nadie apostaba ni 30 centavos, y hoy es un número uno. Mirá, mi oftalmólogo me cuenta siempre que él me deja el ojo preparado para lo que viene. Y lo que viene es fusión de tecnología-conciencia. Y el tema, para mí, tendría que ser las retinas artificiales, que ya hay pruebas en Israel, en España, son retinas que, gente que se la han implantado, y ve medio celado, que sería lo de menos, en blanco y negro, que sería menos todavía, no me importa. Pero bueno, entre comillas, por ser joven, todavía tengo bastante posibilidad por ese lado. Antes, lo pensaba todos los días. Hoy, ojalá que venga, digo. no te voy a decir que no quiero volver a ver, porque sería un tonto diciendo eso, porque obviamente tuve la opción, y cuando vos tenés opción, ya elegís. Entonces yo, al haber tenido esa opción, sí, obviamente quiero volver a ver, me encantaría. para hacer lo que hoy no hago, yo qué sé, subirme a mi auto y salir a manejar, o hacer cosas, sin ya depender de alguna cosita que a mí me pueda dar una mano. Entonces, sí, me gustaría, pero no es mi prioridad hoy. Tratar de disfrutar la vida. Tratar de disfrutar lo que he visto a los días. El estar con, en salir con, en hacer esto, creo, eso, son cosas que no se compran. No sé, en una tarde estar con mis viejos tomando unos mates y charlar, en otro día estar con mis hermanos y reírnos, en un día ir a merendar con mis dos hijos, en que una noche caiga un amigo y me diga, comemos algo, y charlamos hasta las 3 de la mañana. Son cosas que no se compran. Y creo que eso vale mucho más. De que me dé una charla, capaz, el masajista de la selección argentina, por decirte. El manejar todo de esos futbolistas, sería increíble que venga esa persona y te diga, te voy a enseñar algo, te voy a sumar, o déjame ver lo que haces. Eso me gustaría mucho. Llegar a eso, por ejemplo. Creo que Gino es un crack en lo que hace. Es un crack porque es un pibe. Yo lo veo como un pibe y yo lo felicito un montón en lo que hace porque ayuda. No tiene palabra lo que hace. Y tener la posibilidad de que me contacte, y hacer esto, y tratar de ver qué se puede sumar con un bastón, estaría bueno. Porque, por ejemplo, yo te he usado un bastón que me lo compré hace como dos años, me compré dos. Una persona, uno de mis clientes que viajó, me dijo, Dani, voy a Barcelona, ¿querés algo? Siempre tenés esa suerte. Yo tengo esa suerte, no todo. Y me los compré, pero en su momento estaban 20 euros cada bastón que son de fibra de carbono, más livianito, más ligero para la calle. Porque lo que se hacen acá son re pesados. Pero hoy en día, si vos tenés que comprar un bastón de esos, son 20 euros. Estamos hablando de mucha plata. 20, 25 y 30. Entonces, ¿cómo lo compras hoy? Al cambio que tenemos. Entonces, no, contactar a Gino y ver que se puede hacer esto, sería un golazo. Sería ayudar a muchas personas también. Porque el bastón que tenemos acá, usarlo todo el día, es pesado. Y te cansa mucho el antebrazo. No es tan sencillo. Gracias. Gracias.